Buenos días a todos los usuarios que desde temprano están conectados con JRTV. Les cuento que en la redacción multimedia de nuestro diario, hoy se encuentran varios funcionarios del grupo empresarial Correos de Cuba para responder muchas de sus inquietudes. A mi lado José Manuel Valido Rodríguez, director de comunicación institucional de este grupo. Valido, conocemos que en los últimos días han ocurrido algunos problemas en cuanto a la llegada de giros internacionales. ¿Puedes actualizar un poquito sobre esto? Sí, buenos días a todos los foristas y a todos los colectivos de Ventura. Bueno, el pasado día 24, en la llamada Semana Santa, comenzamos a tener dificultades en la entrada de los giros internacionales procedentes de España. No sabemos las causas, ni España nos ha precisado las causas de esa situación. Sencillamente a partir de ese momento no estaba entrando ni la notificación de los giros internacionales, ni el dinero que habitualmente España debe depositar en la cuenta de Correos de Cuba para nosotros realizar el pago a los destinatarios aquí en Cuba. Eso, por supuesto, nosotros inmediatamente a través de la dirección de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, comenzamos a hacer las gestiones con las autoridades de esas organizaciones y con los países con los cuales tenemos firmados convenios giros, que son España, Chile, Ecuador y Uruguay en este minuto. También trabajamos de conjunto con otros países por ampliar el servicio, sobre todo en aquellas naciones donde hay bastante presencia de cubanos y que por esa vía envían dinero a su familia, ¿no? Por la vía del correo giro del servicio postal. Pasaron los días y la situación se fue agravando y ya a finales de la semana, a inicio del día primero y el día dos hubo un grupo de problemas en la oficina de nosotros, incluso estuvimos en una oficina aquí de la capital, una situación complicada desde el punto de vista de que el público se puso en una situación inquieto porque en realidad no teníamos cómo garantizar el servicio porque no podemos. Comenzamos a pagar los giros a partir de una cuenta que tiene Correos de Cuba con sus ingresos internos para poder cubrir, pero ese dinero se fue agotando y llegó un momento en que la situación se complicó crítica, se puso crítica. A partir del día tres, después, luego de esfuerzos que hicimos y de trámites con la dirección de la UPAE y de la UPU, comenzaron a entrar los giros de España. Incluso llegó un momento en que no estaban entrando ni siquiera los giros de Chile, los giros de Ecuador y los giros de Uruguay, pero ya a partir del día tres, en la misma medida que concluyó la Semana Santa y esa semana comenzó a avanzar, se fue restableciendo el servicio postal, el servicio de los giros internacionales y esta situación ya está normalizada. Le podemos asegurar a los usuarios de Juventud Reverde, a los foristas, a los cibernautas, que esa situación no fue producto ni es responsabilidad de Correos de Cuba. Si alguna responsabilidad tenemos es que no informamos oportunamente a los usuarios, tanto en las oficinas de correo como a través de nuestros medios de comunicación institucionales de lo que estaba pasando y eso sucedió porque estábamos esperando qué respuesta nos daban las autoridades del Correo Español, las autoridades de la UPU y en eso pasaron algunos días y lamentablemente se produjo esta situación, pero podemos asegurar que la causa no fue responsabilidad de Correos de Cuba. ¿Hasta este momento se han pronunciado estas autoridades? Hasta este momento, hasta donde yo conozco, no se han pronunciado. De todas maneras, las personas desde cualquier lugar de Cuba y el mundo deben saber que nosotros tenemos un sitio web donde las personas de cualquier parte del mundo se pueden comunicar con nosotros. Allá hay una carpeta que dice usted puede comentarnos aquí y también pueden emitir su queja, su solicitud, su crítica, su denuncia, su comentario y en el día reciben respuestas de funcionarios de Cuba. Las personas también, si lo desean, ese sitio web lo pueden descargar. Aquí tenemos una aplicación móvil que entra en el sitio web www.correos.cu y pueden descargar ese móvil, esa aplicación, la web, con todas las bondades que tiene la web en su móvil, si es de sistema operativo Android, y ahí pueden rastrear los envíos postales, conocer toda la información que quieran de Correos de Cuba, los giros, toda la información y el rastreo y la información actualizada de cada uno de los servicios de correo, o al menos de los principales, pueden hacerlo y también nos pueden emitir comentarios. También nosotros estamos, tenemos varias plataformas en las redes sociales, tenemos un perfil institucional en Facebook, un canal en YouTube, entran en ambos sitios, ponen grupo empresarial Correos de Cuba y ahí está, por ahí se pueden conectar con nosotros. Tenemos una cuenta en Twitter, arroba Correos de Cuba, las dos seis mayúsculas, y estamos también en el blog www.correosdecuba.cubaba.cu de la plataforma Reflejos de la Red Cuba. Es decir, nosotros estamos en permanente contacto con nuestros clientes dentro y fuera del país. Tenemos una dirección de correo electrónico nacional e internacional que se llama atención.cliente.ecc.cu Repito, atención.cliente.ecc.cu Y en la revista OEMIA, en la contraportada de la revista OEMIA, están todas las direcciones de correo electrónico y teléfonos de todas las oficinas de atención al cliente, tanto de la oficina central del grupo empresarial, como cada una de las 20 empresas de Correos de Cuba, donde pueden contactar y plantearnos cualquier insatisfacción, cualquier criterio, y en el día reciben respuesta. Valido, usted nos comentaba de que esta situación pasada no fue responsabilidad de Correos de Cuba. Entonces, ¿cuáles fueron las causas? ¿Volverá a pasar? ¿Puede suceder otra vez? Mira, las causas las desconocemos porque todavía estamos en contacto con las autoridades del Correo Español y con las autoridades de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal y la Unión Postal Universal para dilucidar qué fue lo que pasó. Desconocemos qué fue lo que pasó. Simplemente sí podemos asegurar que los giros no entraron. Cuando eso pasa, Correos de Cuba tiene una reserva de dinero para pagar en pesos convertibles, se usen los giros de las personas que van entrando, de las personas que van enviando los giros a sus familiares en Cuba. Pero cuando ese dinero se va agotando, si no disponemos el dinero, no tenemos cómo pagar. Y simplemente eso fue lo que sucedió. Las causas las desconocen. Ha sido José Manuel Válidos Rodríguez, director de comunicación institucional del Grupo Empresarial Correos de Cuba. Usted, siga con nosotros en JFRTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!